Soy un gnomo, y aquí en el bosque vas a suspir, en un árbol vivo yo, fumando jachis. Soy un gnomo, comerse te hace es mi afición, como debes amantar, para reírme de la suda. Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Soy bordeca, soy drogadicto y vacilón, si me quieres conocer, pon mucha atención. No le temo a los maderos, con ellos me meto rayas, con mi gorro lleno de coca, voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises, es que estás fumando petas, no sé a qué cometas, una barbaridad. Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Soy un gnomo malo, métete una raya de spitz conmigo en el bosque. Pero, ¿has hecho una mala impurecia? Pues claro. Ah, entonces vale. Ay, ay que buen rollo. Pero si me estoy poniendo alterado y todo, ¿cómo me bajo por la garganta? Me siento odioooos. Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor.